La selección de Croacia con goles de Bardiol y Orsis ante Marruecos se mete en el podio y es la tercera mejor selección de la Copa del Mundo. Un partido que terminó con la bronca de los jugadores de Marruecos por las decisiones arbitrales que estuvo bastante flojo. El árbitro qatari Abdulrahman, que solo había dirigido el Estados Unidos Gales, fue el encargado de dirigir este encuentro por el tercer puesto. Los jugadores marroquí se sintieron perjudicados por el juez, por lo que al término del encuentro fueron a encarar al qatarí por las decisiones arbitrales dentro de los 90 minutos. Aisra Hakimi fue el de los más enfurecidos con el juez, se le puso cara a cara reclamando por sus decisiones. Sus compañeros Bono y compañía tuvieron que intervenir para evitar que la situación pase a mayores. Y es que Hakimi no era el único que tenía cosas que decirle, sus compañeros y el mismo técnico de Marruecos fueron los encargados de alejar al juez de la tensa situación para evitar que la cosa pase a mayores y por supuesto ahorrarse sanciones. De esta manera, con bronca con el arbitraje, la selección de Marruecos termina su mejor mundial de la historia. Son cuartos del mundo la primera selección africana en lograr este puesto.